Con solo 3 mil pesos puedes ganar hasta 100 millones de pesos. Juega Superastro, el astro que te hace millonario. Autoriza Coljuegos. Bienvenidos al sorteo 61-12, estamos en Cafeterito Noche y para hoy martes 29 de marzo nos acompañan los delegados de apostar y lotería del Risaralda. En funcionamiento las baloteras, compra tu raspa y listo en todos los puntos a apostar. Su suerte y facilísimo raspa y gana premios al instante. Con este resultado podrías ganar un gran acumulado. Atrévete y gana con Chance Millonario. Al 3-1-9-3, el resultado, verifiquemos juntos el ganador que es el número 3-1-9-3. 3-1-93, número ganador delegado, eso es correcto. El resultado es correcto. Gracias y a todos felicidades, hoy saludamos a los apostadores en la Tebaida. Recuerde que Cafeterito es más oportunidad para ganar. No olvides suscribirte a nuestro canal y activar las notificaciones. Gracias por ver este video y mucha suerte. Gracias por ver el video.